Aplausos Si hoy no estás a mi lado Voy a permanecer callado Pronto se hace de día Pegan las luces en la avenida Y esto es un hechizo mundano El amor se escurre dentro de las manos Y somos aves perdidas Estas horribles calles son una herida Y te olvidaste de los cigarrillos Guardados en el forro de mis bolsillos Y te olvidaste de nuestro amor Justo ayer que hacía tanto calor Anoche tuve un sueño No voy a dejar de ser tu dueño Y la mañana vino a golpear mi espalda A recordarme que estaba en falta Pero el viento tuvo compasión Todo se perdona en cuestiones de amor ¿Te parece? Yo conozco tu casa Yo conozco tus modales Y en esta noche de fuego Yo me hundo entre los mortales Yo conozco tu casa Yo conozco tus modales Y en esta noche de fuego Yo me hundo entre los mortales Yo conozco tus modales Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con una canción que se llama Como Cría del Leopardo. 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 Precioso olor a perfume de fiestas de alcoba. Como Cría del Leopardo. Como Cría del Leopardo. Como Cría del Leopardo. Como Cría del Leopardo. Ella pierde poco a poco la ropita y desviste poco a poco su entrepierna Mientras el perdido entre los suplicios se entrega a los placeres de la guerra Verás, lo nuestro es guerra carnal mi amor Mira de qué color es esta pasión Por cada sitio que va huele su aroma Precioso olor a perfume de fiestas de alcohol Ella pierde poco a poco con sus labios Desde sus besitos hasta sus mejillas Mientras vuelan y vuelan las camisetas Mientras vuelan y vuelan las sabanitas Verás, lo nuestro es guerra carnal mi amor Mira de qué color es esta pasión Por cada sitio que va huele su aroma Precioso olor a perfume de fiestas de alcohol Precioso olor a perfume de fiestas de alcohol Precioso olor a perfume de fiestas de alcohol En la habitación se escucha el teléfono En la habitación se escucha el teléfono Aún está murido, no puede atender Aún está volado, no puede llegar Yo le pregunto al cielo, no puede llegar ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Yo hace tiempo no te veo en la casa Papá, papá, decile a mamá Que yo me marcho de acá para siempre En el calabozo no te puedo hablar En el calabozo no te puedo hablar La sangre nos corroe y aún estamos aquí La sangre nos corroe y aún estamos aquí Y vuelvo a preguntarle al cielo Y vuelvo a preguntarle al cielo ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Yo hace tiempo no te veo en la casa En la habitación ya no hay muebles 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 Te extraño, lugar No me atrevo a hablar Andar siempre a mi Dame una razón Para entender Porque me alejo de lo que siento Nací en el campo y vivo al revés No veo tus colores, no huelo tus sabores Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes Qué extraño desde él, no lo quiero hacer ¿Acaso seré así? Dímelo otra vez y entenderé Porque me empeño en quedarme solo Debe ser porque nací en el campo y vivo al revés No veo tus colores, no huelo tus sabores Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes Róbame esta flor que ya pienso en huir Bríndame tu voz Y pide, por favor, que te cuente lo que tanto me asusta Nací en el campo y vivo al revés No veo tus colores, no huelo tus sabores Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes Bueno, muy amables ahora Ahora frescos como búas Sentí que no estaba bien Que perdí el tiempo y esas cosas Vi que no estabas más Y corrí a buscar a mis amigos Pero no estaban en el club Bebí un trago y me fui al sur Es otra crisis de fe Me dije al décimo día Ya no me verás caer Ya me acostumbré a esta vida Vi la ruta del invierno Y el frío de abril Y conseguí un piano Un abrigo y un souvenir Cultivé tantas rosas Que alguna me tuvo que herir Lustré bien los zapatos Aquellos con los que me acostumbré a huir Di mi número de casa Di mi número de casa A todos menos a la traición Y compré un regalo para mi silencio Y para tu voz Vi la ruta del invierno Y el frío de abril Y conseguí un piano Un abrigo y un souvenir Frescos como uvas Nuestros días en mi memoria Ah, 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 ah Bueno, muchas gracias La verdad es que Que la ruta del invierno Ya no me hiciste Ni yo No me hiciste Ni yo Que la ruta del invierno Ni yo Ay, ah, ah Cielo Mira, mira Ay, ah Ay, ah Entra estirando mi silencio cosas y vas directo al balcón, cambias mi hoja de ruta, rompes mi celebración. Subimos a la terraza, se ve perfecto el jardín, tomas tu menta con hielo, fumas tu virginia, Slims, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mi. No te vayas cuando corro, no te vayas, soy un zorro, estén by me, estén by me. No destruyas mis papeles, no soy hombre de burdeles, estén by me, estén by me. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, casi no vivo a qué, casi no vivo a qué. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, bienvenida a mi casa, aunque yo viva a mí, si sigo escondiéndome, habrá que entender la fiebre, si leo el periódico, que lejos que estoy de casa. Mis días en las nubes, cómo será el regreso, sonrío a solas, sentado en una plaza al sol. Anoche disfruté en el bar, cuando llegaste a mí, algo se despertó, fiesta en el miscopal, ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. Las noches oscuras, ya son parte del recuerdo, voy a mejorarlo, como las hojas al viento, como el árbol joven, a punto de dar sus frutos, te ofrezco mis manos, si es que no sigo corriendo bajo el sol. Anoche disfruté en el bar, cuando llegaste a mí, algo se despertó, fiesta en el miscopal, ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. ¡Gracias! Me voy a dejar mi lugar en el cielo. Voy a dejar mi lugar en el cielo. Voy a dejar mi lugar en el cielo. Anoche disfruté en el bar, cuando llegaste a mí, algo se despertó, fiesta en el miscopal, ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. Anoche disfruté, fiesta en el miscopal. ¡Gracias! 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 Es que esta vez quizás los dos podamos tú y yo Ya esta bien Bueno, muchas gracias Muy amables Acá parece que quieren tocar más rock and roll y ese tipo de cosas Acá quieren una especie más de verborragia Que pueda hablar mejor Acá quieren una especie de, por ejemplo, cama separada Me gustó esa canción Camas separadas No nos podemos ayudar, mi amor Es otra noche de esas De recuerdos sin paz Camas separadas Camas separadas Camas separadas Él no sabe olvidar Cuando queremos acercarnos Caemos a un gran abismo ¿Quién diría que por lo que antes nos brindábamos Paz? Paz Los jilgueros callan nuestra canción Todo para aliviarnos Esta enorme y creciente decepcion Esta enorme y creciente decepción Y camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Él no sabe olvidar Si supieras cuán difícil Si supieras cuán difícil Se me hace construir mi amor Si supieras cuán difícil Se me hace construir mi amor Se me hace construir mi amor En el espejo que yo no rompí Ni vos tampoco Quizás hayas sido el loco Derretiendo nuestro primer amor Y camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas ¡Gracias! 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 Llevo ya cinco semanas sin aterrizar Me lo confirma la radio fuera de órbita Se ha roto la pantalla de nuestra ilusión La inmensidad se agiganta lejos de tu amor Pasa un viejo jet aquí arriba en el aire A veces mueres de eterna soledad Palomas del cielo azul libran su suerte Jueves a las diez aquí arriba en el aire A veces mueres de eterna soledad Palomas del cielo azul libran su suerte Jueves a las diez aquí arriba en el aire A veces mueres de eterna soledad 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 Y muy desprotegido Es esta vilamérica Es esta vilamérica Aquella vilamérica Yo amaba las noches Ahora no las amo Los chicos toman drogas Yo ya no tomo nada ¿Y qué va a hacer de mí? La noche no nos quiere caer en cualquier lado El alba no nos espera El alba no nos espera Caerás en cualquier lado ¿Y qué va a hacer de vos? Te escuché decir que Te escuché decir que El aguardiente me pone bien Es mi disfraz Es mi disfraz Te escuché decir que Casi no hay cosas en las que creer Al menos te tenga voz Al menos te tenga voz El camino es tan limpio Chururup churu churarlup Chururup churrup chururap Chururup chururup churururu Chururup chururup churur sachururup ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me cuelgo del alero Y yo me cuelgo del alero Con flor rosas Nunca quise empujarte al apagón Y no llores Si las horas tienen tu color No te quemes Si esta noche fue hecha para vos Nunca vi tan vacías las calles de este pueblo Nunca vi tan perdida la memoria del rey Si estamos aquí juntos No es solo por cariño Estamos abrazados Y es por soledad Que algunas veces me haces bien Y otras me haces mal Soledad Ya no hay luces Se apagaron en toda la ciudad Ya no hay luces Mientras tanto a mi todo me da igual Y no llores Si las horas tienen tu color No te quemes Si esta noche fue hecha para vos Nunca vi tan vacías las calles de este pueblo Nunca vi tan perdida la memoria del rey Si estamos aquí juntos No es por cariño Seguro que no Estamos abrazados Y es por soledad A veces haces bien A veces haces mal Soledad Casi siempre vi En medio de la soledad Soledad Y algunas veces me hundí Algunas veces me hundí Bueno, che Muchas gracias Será hasta mañana Tengo menos línea que línea de fondo No sé qué significa eso Pero es así, man No, no Pero hemos tocado como 37 temas ya, loco Y mañana vamos a tocar como 30 y pico más Es verdad Te lo juro Te lo juro, man Te lo juro, man Te lo juro Te lo juro No me des conversación que hoy hablo al pedo 3 horas Si estos no sacan el tema yo me pongo a decir cualquier cosa Acá los pibes dicen que tal cual acabamos de la olla Será hasta mañana, chicos No, pero son cuatro enganchados, loco Ah, no me hagan hablar más al pedo, man Te tengo en cualquiera Hoy pelea de la olla en el televisor Seguro Estás esperando que no quede al retador Estoy a 400 kilómetros de voz Pensando en qué golpe usarás cuando te vuelva a ver Quieres tan limpiadosamente volver a pelear Hagámoslo en el Caesar Palace o en el Lunapar Tengo los pómulos hinchados, luxado y maxilar Cansado de tu crosta y de tus acercas ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora Bajo estos árboles En estas navidades ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora Bajo estos árboles En estas navidades ¿Quieres tan limpiadosamente volver a pelear? Hagámoslo en el Caesar Palace o en el Lunapar Hoy televisor Seguro Que estás esperando que no quede al retador Tengo los pómulos hinchados, luxado y maxilar Cansado de tu cross de izquierda y de tus uppercats ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora Bajo estos árboles En estas navidades ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora Bajo estos árboles En estas navidades En estas navidades En estas navidades En estas navidades ¿Por qué no la cortas? En esta navidad En estas navidades Aquí tienes mi amor, un regalo del sol y también mi condena Todo mi corazón, esta dulce pasión que todo lo envenena Nervioso de esta manera, quizá pierda algunas luces Luces para llegar a vos cuando no tengo la manera Y yo siempre dije que no, y vos siempre deseas porque mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salve así Y yo siempre dije que no, y vos siempre deseas porque mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salve así Tú que tienes piedad, sabes de esta ansiedad, que todo lo condena Ya sé que es irreal esto de que no hay tiempo, pero es lo que siento Y yo siempre dije que no, y vos siempre deseas porque mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salve así Más el día en que te marchaste, supe lo que eras para mí Todavía me pregunto por el último beso que te di Y pensar que estoy herido y es mi culpa Perdido y es tu culpa Muertos, al menos estoy yo Fui no te llamo Fui no te llamo Y yo siempre deseo Y yo siempre deseo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.